Sí, en todo, ¿no? Y que las fronteras no sean tu límite. No hay límite. Para la conciencia, no. Para la mente, sí. Una cosa es la mente y otra es la conciencia. Acá hemos hablado mucho del tema de la definición de conciencia, ¿no? Una cosa es la conciencia y otra cosa es lo consciente, ¿no? Lo consciente es lo que uno percibe y donde se entronca la mente, se instala la mente, pero la conciencia no sabemos dónde está, si está en el cerebro o está en el cosmos. Hasta con la neurociencia no se sabe todavía eso. Y la verdad que hay toda una, yo le digo, hay toda una corriente, yo le llamo cerebro la tría, ¿no? Tal cual. Como que en el cerebro, y yo creo que en el cerebro no hay nada. El cerebro es un mecanismo, una máquina, pero no creo que haya la conciencia no creo que esté en el cerebro, creo que uno conecta con la conciencia. Por eso hay distintos niveles de conciencia, porque uno va conectando. Tal cual. Cuando acá hablamos de elevar la vibración y cuando uno eleva eso... Por eso tenemos el vicio de juzgar hechos del pasado con la conciencia de hoy, que es un gran error. Gran error. Porque van cambiando. Sí. No, es que no. El contexto histórico es diferente. Totalmente. El contexto social. Entonces, es como decir, condenar a hace 300 años porque talaron un bosque con la conciencia ecológica de hoy. Imposible. 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 Entonces, un poco lo que trato de hacer con este libro es analizar frase por frase de la letra de Lennon y están todas encadenadas. A un nivel mucho más profundo, obviamente. No sé si es más profundo o no, pero por lo menos que se pueda ver desde otro lugar, desde otra manera. Desde otro ángulo, un ángulo. Claro. Me contaron por ahí, y esto lo viene enganchando, y vamos a ir hablando de Lennon y vamos a pasar. Bueno. ¿Es verdad que Lennon se tiraba el ichín de vez en cuando? Así lo dijo él en un reportaje. Que se lo ha hecho un argentino, el único argentino que le pudo hacer una nota, que fue en los años 70. Le dijo, creo que era una nota de la revista Gente, que le dijo cada tanto consultó el ichín. Gustavo, les cuento a la gente, es uno de los pocos autores que ha traducido el ichín. ¿Hablás perfecto chino? No. A ver, contame. Bueno, primero, antes de contarme si hablas chino, quiero que me cuentes cómo arrancaste con el ichín. No, el ichín me quedé muy chico y me regalaron ejemplares reducidos. Era muy caro el ichín. El que todos conocemos, esa versión de Richard Wilhelm, el libro negro, que le dicen... El que te contaba que tengo en casa. En los años, fines de los 70, principios de los 80, era un libro muy caro. Los libros bajaron mucho el precio a lo que eran hace décadas. Entonces, yo por ahí en adolescente no llegaba a comprar ese libro, pero me regalaban versiones reducidas. ¿Y qué te pasó cuando viste? No, no entendía nada, menos con esas versiones. Claro, súper... Pero después me regalaron el de Richard Wilhelm y empecé a estudiarlo y empecé a hacer mis propias notas. ¿Lo tomaste como un libro de estudio? ¿Empezaste a...? Lo tomé para mí. Yo soy... ¿Una filosofía? Muchas cosas que escribo ni se publican, las escribo para mí. Y por ahí después no las leo más, pero las escribo para mí primero. ¿Y estudiaste chino? Estudié después, mucho tiempo después. Yo ya había publicado algunos trabajos, pero... Y como trabajaba con el ichín, con gente que me consultaba... Ah, primero... Ah, no, sabía eso. Estudié consultor di ichín. Yo, sí, lo hago, lo hago, sí. Lo hago, actualmente lo hago. Y, bueno, trabajaba con el libro de Richard Wilhelm, por supuesto. Y como tiene textos de diferentes épocas el libro, había textos que son referentes a una época anterior, pero veí que había algunos ruidos en el texto. ¿No coincidía o...? Coincidía, pero por ahí de una manera más forzada. ¿De dónde nace, y por lo que estás diciendo te lo pregunto, ¿dónde nace el ichín? ¿Se sabe...? No, el ichín es un libro que viene de la prehistoria de la cultura china. Que dicen que no tenía palabras, que eran solo hexagramas, ¿puede ser? Eran grafismos, era un libro chamánico en realidad. No era un libro, era un sistema, un código que tiene que ver con la geomancia. De ahí que el feng shui y el ichín tienen el mismo tronco. Después se dividen. Pero empieza de tradición oral y después, más o menos en el año mil, mil doscientos veinte, por ahí, treinta, antes de Cristo, los Zhou, que es la dinastía que lo empezó a usar. No se sabe si lo escribieron o lo transcribieron de un legado que venía de la dinastía Yang, que era el anterior. O un Yang Yi, que era el antecesor del Zhou Yi. Sí, en realidad el nombre verdadero es Zhou Yi, que quiere decir las mutaciones de los Zhou, de los reyes. De los reyes. Por eso está el tema de Confucia también. Sí, Chin, por eso. Confucia es el que ordena los Chin, digamos, los libros canónicos. Y dentro de esos cinco libros está el Yi, las mutaciones. ¿Y esos normalmente lo usaban...? Era un libro de Estado. No era un libro... Es importante esto. Era un libro de Estado, era un libro para tomar decisiones de Estado. Y tampoco lo consultaba el emperador, él. Lo consultaba con un sequito de intérpretes. Pero no era un libro... Sí, no era un libro oráculo. No. Sí, es oráculo. No, lo pasa que la versión de Richard Wilhelm, que él era un pastor protestante, trató de quitarle ese sentido mágico al libro. Entonces le dio mucho más hincapié a Confucia, que tenía una mentalidad más racional y era un estadista. Pero le quitó un poco, le dio toda esa característica de difundirlo como un libro sapiensal únicamente cuando el origen es un libro de oráculos, ¿no? Y como que por ahí, por ser un religioso, se contradecía un poco con su... el oráculo, como cosa del demonio, que fue en otras épocas. Le quitó... lo trató, lo vendió, digamos, más como un libro de sabiduría que como un oráculo. Pero es las dos cosas. En realidad, sí, porque es muy profundo. Al menos el que yo conozco, estábamos hablando antes de versiones que... Hay uno solo, ¿eh? En realidad, claro. En realidad hay un solo libro. Exactamente. Después hay distintas traducciones y después hay unos cuantos refritos que, bueno, como todo, ¿no? El otro día te he contado y lo voy a contar al aire. Hablaba con un amigo y me dice, no, no, yo tengo acá algo, ¿no? Pero yo me lo había tirado Lichín. Claro. Y me hace una interpretación de un libro, con un libro que él tenía del hexagrama del... Sí, hexagrama, estábamos, lo que estoy diciendo, 57. Sí. Lo suave. Pero qué le... lo suave. Le digo, ¿qué tenés ahí? ¿Qué libro tenés? Porque era un lenguaje que no era Lichín. A ver. O sea, sí, te decía el dictamen, lo que sería el dictamen. Sí, sí. Ahora le vamos a explicar a contar a la gente. Pero en un lenguaje popular, llamalo. Sí, yo he hecho trabajos... Vos hagaste varios libros. Sí, yo ningún libro de Lichín mío se parece al otro. Soy bastante creativo con el Lichín. Y igual fui riguroso en estudiar chino y conseguir los originales y traducir el texto antiguo, ¿no? Que es bastante... Complicadísimo. Sí, porque el chino antiguo es bastante... parece que faltan palabras, porque son los mismos ideogramas, pero parece ser que era un lenguaje ritual. Ajá. Y se usaban menos ideogramas en cuanto a... para decir una frase. Entonces, a veces parece que faltan palabras y en realidad no falta ninguna, ¿no? Es cuestión de meditarlo. Y por eso algunas críticas que yo tengo con algunas traducciones famosas es que les agregan palabras que no están en el libro, como para que... Para que cierra, para que tenga sentido. Claro, pero estamos hablando de una voz antigua y un oráculo, cuando más le agregas cosas, lo haces menos versátil. Entonces, cuando más encodificado está en un sentido críptico, es más versátil para las respuestas. Entonces, lo que traté de hacer en esa traducción es tratar de sentir cómo era esa voz y tratar de sentir cómo estaba dicho la frase. Y si eran tres ideogramas, eran tres palabras, ¿no? Eran cinco, seis o siete, como... Ni nada para redondear, digamos. Para redondear, para darle forma, ¿no? Para que se entienda más, pero es relativo eso. Ahora, tradujiste... estuvo en Europa, en todos lados esa traducción, obviamente. La mía... la mía está... ahora sí porque está en internet, pero recién ahora va a salir en papel, en soporte papel, por Editorial Quiere, en marzo, que es mi versión completa con mis comentarios. Bien. ¿Cómo se usa el itin? Esa es la típica pregunta que tenía que hacer, que todo el mundo me dice, ay, ¿le vas a preguntar? Sí, le voy a preguntar. ¿Hasta dónde te sirva? Pero, ¿qué tengo que...? Aparte, viene... yo les cuento, ¿no? Todos los libros vienen con las monedas. No, algunos no. ¿Algunos no? Las compras aparte. Aparte, no necesariamente tienen que ser monedas chinas. Ah, mirá. Claro, aparte las monedas chinas... ¿Con el que tenés que vale el 2, vale el 3? Son de uso corriente allá, eran, ahora no son las antiguas que se usan para el itin, eran como para comprar el pan, para comprar el pollo. O cualquier tipo de moneda. Claro. Y vos le das el valor. El valor tiene un lado que es yang y otro que es yin. Sí. El yang se le da un valor 3 y el yin 2. El de 3 es el que... bueno, no, claro. No, la suma sin pares trazan líneas enteras y las pares partidas. Entonces, esa suma de 3 monedas te da los valores para, en esos 6 tiros, formar el exáramo. Igual es un método reducido. El método antiguo, el más antiguo, es el de quemar las aparazones de tortuga. No estaba viva la tortuga. No, no. Como era barco, también no sabía eso. En un hierro caliente, se apoyaba y, de acuerdo a la grieta que dejaba, se interpretaba como si fuera yin o yang. Ajá. Dándole siempre un valor, claro. No, ahí no había un valor de... porque, o si era yang era entera, si era yin era partida. Claro. Después se utilizaban los tallos de mil en rama, que se usan varillas también, que es un ritual extenso, puede llevar unos 40 minutos. Ajá. Por lo cual no es muy aconsejable si uno lo usa diariamente, porque lleva mucho tiempo. Y si uno trabaja con gente, tampoco, porque lo tiene que hacer uno y no la persona que no sabe. Entonces es preferible que la persona que uno lo consulte tire las monedas y uno forma el hexagrama. El hexagrama. ¿Es verdad que actualmente en China los ejecutivos, por ejemplo, utilizan mucho Li Qin antes de tomar una decisión? En realidad se usó siempre así. No sé, actualmente en China, porque se perdió con la revolución cultural. Ellos recién ahora están redescubriendo sus textos antiguos. Entonces, por ahí en lugares como Hong Kong o Taiwán, donde la revolución cultural no llegó, puede ser. Puede ser que lo hacían utilizado. En China, digamos, lo que se llama China popular o China continental, están todavía un poco lejos de recuperar sus raíces culturales en cuanto a filósofos. Recién están revalorando a Confucio. No sé si saben mucho o están muy al tanto. Sí, cuando yo estudiaba chino, estudiaba con gente, eran profesores taiwaneses. ¿Dónde estudiaste chino? No, yo en particular con profesores, que eran taiwaneses, pero vivían acá. Y tenían el pensamiento, por ahí no sabían mucho Li Qin, pero lo interpretaban muy, muy bien. Porque en realidad es la cultura de ellos. Ya lo tienen. No era muy diferente lo que dice Li Qin de lo que es la cultura de ellos. Es maravilloso. Yo tuve el placer en casa, te contaba, fuera de aire, de mi madre, hasta hace veintipico de años. Y yo no tenía mucha afinidad con el Li Qin, la verdad que... Y le decía, bueno, le voy a hacer una pregunta. Y no me contestaba. O sea, salía algo que no tenía nada que ver, no era que el libro me decía que no, pero que no tenía nada que ver con mi pregunta. Digo, tenés que tener una conexión. Sí. Y hasta un respeto. Sí, igual hay que tratar de... No necesariamente uno tiene que saber todo. A veces las respuestas pueden ser una palabra. Lo importante es que la gente tampoco se rompa la cabeza tratando de interpretarlo. Ahora vamos a ir a una tanda y vamos a hablar del tema de la interpretación y cómo podemos hacer, porque de verdad es un libro que yo me lo tiré hace poquito, Li Qin. Y ahora voy a querer que me lo tiré vos. Es importante lo poco que te diga te llegue. No importa. Que te resuene. Si no entendiste todo. Por ahí tenés que entender dos palabras nada más. Claro, no es analizar cada punto. No, pero es importante, lo poco que entiendas es importante. Bien. Vamos a ir una tandita, un cortecito. Y ya venimos con más. Gustavo Rocco, Ichi, Lennon y...